Buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Vamos a aclarar un poquito más cuál es la relación entre los prefijos y abreviaturas científicas y los nombres de las unidades de medida, sus abreviaturas y la magnitud que estas unidades de medida miden. Cuando las cantidades son grandes, la potencia de 10 dice cuál es la cantidad y el prefijo se utiliza para evitar mencionar el número directamente. 10 a la 1 nos da, 10 a la 1 nos habla del prefijo deca, 10 a la 2 es ecto, 10 a la 3 es kilo, 10 a la 18 es hexa. Vamos a ver acá, podemos cambiarle a 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 es giga, 10 a la 12 es tera, 10 a la 15 es peta y 10 a la 18 es hexa. Y así sucesivamente. Esto es para las cantidades grandes, igualmente deca su abreviatura es de a, ecto su abreviatura es h, kilo es k, mega que es un millón, es una m mayúscula, giga es una g mayúscula, tera es una t mayúscula, peta es una p mayúscula, hexa es una e mayúscula. Este es el sistema de prefijos y abreviaturas y su relación con las potencias de 10 y posiciones decimales de las cantidades que se han medido. Una aclaración importante es que cuando utilizamos el prefijo completo, esto quiere decir que la unidad de medida no está abreviada. Por ejemplo, decalitros, hectómetros, kiloamperios, megavoltios, gigaohmios, teragramos, peta, newtons y así sucesivamente. Pero si la unidad de medida, en este caso litros, está abreviada, entonces no se usa el prefijo, sino la abreviatura del prefijo, D-A-L-T. Sin embargo, se lee de la misma manera, quiere decir que la persona debe saber que la abreviatura de A se lee de K, H se lee de Ecto, K, Kilo. Una m mayúscula es mega, una g mayúscula es giga y así sucesivamente. Y también debe saber cuál es la abreviatura de la unidad de medida. D-A-L-T es decalitros, H-M-T es hectómetros, Ectómetros, K, A mayúscula es kiloamperios, megavolteos, M-V y gigaohmios, teragramos, peta newtons y así sucesivamente. Eso también se debe dominar. En consecuencia, hablar de decalitros es hablar de 10 a la un litros, 10 a la uno es 10, Hecto equivale a 10 a la dos, 10 a la dos es 100, Kilo es 10 a la tres, mil mega es 10 a la seis, un millón giga, 10 a la nueve, mil millones tera, 10 a la doce es un millón de millones. Y así sucesivamente, estas son cantidades, hexa, peta, tera, son cantidades muy grandes. Y este sistema se le puede aplicar a cualquiera uno de los, de las unidades de medida que estemos usando. Esa es la relación para cantidades grandes. Algo parecido ocurre con las cantidades pequeñas. Por ejemplo, 10 a la menos 18 es hablar de Ato. Y la unidad de medida, por ejemplo, Ato litros es 10 a la menos 18 litros. Su abreviatura es una A minúscula y se lee igualmente Ato. Y luego tenemos menos 15, tenemos menos 12, tenemos menos 9, tenemos menos 6, tenemos menos 3, luego tenemos menos 2, luego tenemos menos 1. Y ahí se acabaron las opciones hasta llegar a la unidad. Y luego podemos poner cualquiera otra potencia de 10. Y a cada potencia de 10 negativa le corresponde un prefijo y a cada prefijo le corresponde una abreviatura. Entonces el prefijo Ato habla de 10 a la menos 18, Femto de 10 a la menos 15, Pico de 10 a la menos 12, Nano de 10 a la menos 9. Ya estamos hablando de mil millonésima. Micro ya hablamos de millonésima, la millonésima parte de la unidad. Mili estamos hablando de la milésima parte de la unidad. Centi de la centésima parte de la unidad. Y desi la décima parte de la unidad. Las cantidades grandes, Femto, Pico, Femto, Ato, son difíciles de medir en la vida cotidiana, pero son de uso frecuente en ciertas áreas de la tecnología y la ciencia.